Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Después de ocho años que se detuvo la construcción del ahora conocido Centro Comercial Fantasma en Elgrove, una tribu local está pensando seriamente en la construcción de un casino en este lugar, en el cual incluirían un hotel de 12 pisos, centro de convenciones, spa y restaurantes. Dicho proyecto podría generar hasta 1,750 empleos y su capacidad sería para 14,000 clientes por día. Los servicios legales de inmigración son bastante costosos, sin embargo, existen programas que pueden ayudarlo a iniciar o continuar con estos trámites a un bajo costo o incluso de manera gratuita. Aquí la información. 15 millones de dólares recibirán más de 60 organizaciones sin ánimo de lucro en California para fortalecer sus servicios de asesoría legal de bajo costo y gratis a indocumentados e inmigrantes en general. Esto gracias a un fondo creado el año pasado llamado One California. Explicaron que los recursos permitirán a la gente navegar, un sistema de inmigración que está roto. Con estos recursos se ampliarán los servicios de asesoría legal de bajo costo o gratis en ciertas zonas y en asuntos como, por ejemplo, DACA y DAPA. Hoy se anunció que algunas de las agencias beneficiadas son la Raza Centro Legal, el Instituto Internacional del Área de la Bahía, Siren, Carecen y el Centro Legal de la Raza. Pero hoy no solo se anunció esto, también más de 40 legisladores de aquí de California están protestando oficialmente contra el presidente Obama y su administración por los recientes operativos de inmigración. Por esto se dio a conocer esta carta firmada por ellos y expresando su enérgica oposición. En Sacramento tendremos altas en los 50 y bajas en los 36. En Stockton altas en los 51 y bajas en los 36. En Modesto altas en los 54 y bajas en los 37. Que tenga un excelente día.